¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en GTA. Pero hoy, hoy, hemos hecho un pequeño cambio, ¿vale? Hoy me he dedicado a explorar un poquito los inframundos de los servidores de GTA 5M, ¿vale? Y me he visto aquí un servidor de zombies, de roleplay, lo que pasa que es en inglés y yo de inglés. Fatídico, no encontro ningún español, pero es lo que hay. Al menos me defiendo un poco. Hay gente hablando por ahí, ¿vale? O sea que, bueno. Estamos en un servidor survival de zombies, ¿vale? Que tiene muy buena pinta. Había bastante gente. Estaba casi lleno el servidor. No sé si se puede ver. No. Estaba casi lleno el servidor. Y digo, me voy a meter. ¿Vale? He estado probando un poquito. He estado dando alguna vuelta. Tengo algún arma, pero sin balas, por ejemplo. ¿Ves? Por ejemplo, la pistola sin balas. Esto sí porque he estado atropellando gente como un colgado. ¿Vale? Me he puesto ahí a atropellar peña y a lo loco. ¿Vale? Y ahora mismo estamos en la zona segura. ¿Vale? Y quiero que veáis más o menos cómo es el juegocito. Este a mí me ha molado. Me ha molado. Es un survival zombie. Tenemos que comer, tenemos que beber. Nos pueden infectar los zombies. Cosa que no sé cómo se quita luego la infección. Pero lo primero que vamos a hacer, lo primero, 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 es buscar nuestro personaje. ¿Vale? El cual vendremos aquí. A ver. ¡Calla! ¡Hombre! ¿Cómo se ha cambiado aquí? ¿Eh? Aquí. Clothing. Eh... Famalemodels. Vamos a buscar una... Una tía. Va. A ver. Eh... Lo que salga. ¿Vale? ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Es una abuela! Bueno, eso es un poco feo, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! A ver. Una roba aún fea. Una señora mayor con sombrero. Una ejecutiva sexy. Una señora más sexy aún. Fitness. A ver, este de fitness... ¡Uy! 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 No. Tenemos que buscar algo... Algo guays. Algo golfer. ¡Uy! ¡Ey! Ese como mola, ¿no? A ver. Hippie. ¡Hostia! ¡Esta va a ser nosotros! ¡La hippie! ¡Perfecto! ¿Ahora qué más? A ver. Podemos buscar... Lo... Eh... Yo creo que era... Eh... Clothing. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Empty. No tenemos nada. Componente. Head. Empty. No hay nada, ¿no? Color palette. ¿Qué está hablando por ahí? Ah, sí, sí. Que se cambia. Creo. ¿No? Ah, no. Es mentira. Eh... ¿Esto qué es? MS Models. A ver. Sheriff. ¡Oh! ¡Hostia! A ver. ¡Hostia! Este mola, ¿eh? ¡Pileman! ¡Hostia! Vamos de bomberos. Vamos en plan bombero. Siempre tiene que haber un bombero en la ciudad, ¿vale? Siempre tiene que haber un bombero en la ciudad, así que vamos a ser un bombero. ¡Hilio! ¡Hostia! Cómo chilla la peña, tío. Está un poco retrasada, ¿no? ¡Hilio! ¡Ah! ¡Por Dios! Y estos que están aquí. Un poco el chat de voz, porque ya habéis escuchado al niño ahí chillando. Le están diciendo que se calle de chillar. Encima lo gracioso es que se llama Nexus. Con una X y con S. ¿Qué coño? ¿Qué le ha pasado a este coche? ¿What? ¿Hola, coche? ¡Vaya! Vale, lo primero que tenemos que hacer es ir un poquito, digamos, a explorar. Lo malo es que ahora, al explorar, lo único que encontraremos van a ser bici. Y esto es una mierda, porque nos pueden pegar o cualquier tiro, cualquier persona. ¡Oh, los zombies nos pueden comer! Eso, ahí es donde está lo malo. ¿Vale? Tenemos... Esto es un survival, ya lo he dicho, es un survival, ¿vale? Tenemos que buscar comida. Bueno, vaya bici que me he cogido, me cago. Creo que ahí hay una moto, ¿eh? Creo que eso es una moto. Creo que eso es una moto. Y no sé si funcionará o no, pero... Es una moto, ¿sabes? ¡Hostia, ve que sí funciona, chaval! Me he regalado un bombero en moto. Esto sí que sí. Aquí tenemos un zombie. ¡Ey, quieto, zombie! Míralo, cómo me iba a pegar un bocado. ¡Hostia, cuánto...! Están saliendo un montón, ¿eh? ¡Cuál es la tontería, eh! Esto que son bicis... ¡Ey! Vale, la cosa es que tenemos que ir a lutear, ¿vale? Es lo primero que tenemos que hacer, ir a lutear. Necesitamos arma, necesitamos comida que no tenemos, necesitamos agua. Y lo gracioso es que no sé dónde es. Ni me sé los botones, por ejemplo, tampoco. Porque, mira, esto es un arma. ¿Veis? Por eso he estado luteando de armas, porque las se pillan así en el suelo. A veces pillas alguna y es un sniper, o sea, que hemos triunfado en esa parte. ¿Vale? Vamos a ir a la gasolinera. Bueno, ahí hay un tío con un camión. ¡Hola, loco del camión! Vale, eso es un tío con un camión. Yo quería ir a la gasolinera a ver qué hay por aquí, ya que estamos. Como venga el tío pesado explotó el... Ah, está el chat puesto, activado. Y dan por culo eso. Ah, chundre en jain. A la E. Refuel. Sí, no hace falta. Ahora, enchecamos el motor. ¡Vámonos! Necesitamos sitios que lutear, ¿vale? Necesitamos sitios que lutear. Fijéis en el mapa a la izquierda. Nos sale un hombre. El cual creo que es un superviviente. Vamos a ir a echarle un vistazo. ¡Y mi moto! ¡Y mi moto! ¡Hostia! Ahí se están pegando muchos tiros, tú. Bueno, pues cogeremos el coche este. ¡Coño! ¡Uy, el zombie! ¡Uy, el zombie que se cabrea, tú! Vale, tenemos un superviviente por aquí. A ver dónde está. Ah, míralo, está aquí. No sé si podemos hablar con él. El nota, me parece que... Hostia, el tío tiene pinta de... De mafioso, ¿no? ¡Eh, mafioso! Pulsa E para interactuar con el NPC. ¡Hola! NPC, hola. ¿Te quieres venir? ¿Te vienes conmigo? ¿Te quieres venir? ¿Eh? ¿Te vienes conmigo? ¿No? ¡Pues toma tiro, desgraciado! Si te digo que vengas, es que vengan. No que te quedes aquí, tonto. No te matan los zombies, pues te mato yo. Vale. ¡Hala! Un tiraco menos. Hay algunos zombies que se pueden lootear, ¿vale? Este no es el caso. Hay algunos... Pues mira. ¡Oh! Ahí estamos. Soy el bombero más peligroso de la city, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojito conmigo, ¿eh? Se pueden lootear algunos zombies, otros no. Y eso sirve para coger agua, comida... Cosa que no tenemos. Si os fijáis, abrimos el mapa. Tenemos dinero, un cuchillo, una barra, combate, pum, sniper, machete, flashlight, parachute... Y nada más. O sea, que hay que buscar comida y bebida lo más importante. ¡Hostia, la grúa! ¡Hostia! Este coche mola un montón, entonces. Vamos a mirar el mapa un segundo a ver qué podemos encontrar por aquí. A ver. Estas son gasolineras. Gasolineras. ¿Qué podemos? ¿Qué podemos lootear, tío? Estamos aquí. ¿Esto qué es? Vamos aquí. Caza. Ah, mira, caza. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es para cazar? A lo mejor con eso podemos conseguir comida, tíos. Este coche es la hostia por eso, ¿eh? Mola un montón. A ver. Hostia, se están pegando una de tiros por ahí, macho. Ya os digo, a mí los survival me molan un montón. Y más si tienes survival zombie. Ah, mira, estoy viendo el... El ciervo, tú. Se está yendo para otro lado. ¡Hala, una vaca! ¡Hostia! Ha tomado por culo la vaca. A ver, ciervo. Ah, no, si es una vaca, tío. Pues bueno, vamos a matarla. Aquí estamos. Ya que nos dice que la cacemos, pues la cazamos. ¡Pede la vaca! ¡Venga a cazarte! Te tengo que cazar, vaca. Me han dicho eso, es verdad, ¿eh? No es mentira, no es broma, ¿eh? Vamos a pegarle un tiro en la cabeza, que no sufra la vaca. ¡Ah! Mira, Harberest. ¡Ole! Le he pillado algo, ¿eh? Le he pillado algo. Vale, vale, tranquilo. Vale, algo le he cogido a la vaca. No sé el qué. Pero algo le hemos pillado, ¿eh? Vamos a abrir el inventario, a ver. Pues creo que no hay nada. Oh, fuck. Se escucha un coche por ahí. Vamos a ver quién hay. Vamos a putearle, tú. A ver, a ver, a ver. Le he escuchado por aquí, ¿verdad? ¡What?! Uno menos. Coño. No has disparado tú primero, ¿eh? Y no, broma. A ver qué armas nos han dado. Creo que me han dado un AK. ¡Oh, tío! Míralo. ¡Eh! Aquí hay una hoguera. Ah, pero no sirve irá para nada, ¿no? Esta hoguerita. ¡Eh! Hay un pavo. Hay un pavo aquí. Hay un pavo aquí. ¡Hostia! ¿Qué es el Sherry? ¡Hostia! Era el Sherry de la City, loco. Ah, no. Era un pringao. Ah, yo venía aquí en plan guay, ¿sabes? Y me han matado. Señores, estamos aquí con el señor coronel Fénix GM. ¡Hola, Fénix! ¿Por qué lo de GM, por cierto? GM. Gamer. Ah, o de gay. Gamen. También puede ser. Gamen, sí. ¡Qué, cómo guaco! Vale. Estamos aquí que le acaba de entrar a la mismo. Me ha dicho, coño, Fénix, vente para aquí. Mira, ahí hay algo tú en el suelo. Mira, una acá, cógetela. ¿Dónde está? Aquí, justo ahí debajo. ¿Dónde estás? Ahí en el suelo. Mírala. No la veo, tío. Atrás, atrás. En tu puerta, en tu puerta. En el suelo. No, pues yo no la veo, eh. ¿No? ¿No la ves tú? Mira. Oh, se me ha desaparecido. Bueno, da igual. Te puedo dar un arma. Toma. Ya verás. Mira, pon. Ponte aquí. Te puedo dar un arma. ¡Eh! ¡Ey, ey! Que dispara. ¿Quién ha sido? ¿Tú? Ala, se acabó lo que se daba, loco. Y ese de ahí, por si acaso. Vale. Toma. ¡Eh, cuidado! Ala, ahora sí. Toma, Fénix. A ver. ¡Cuidado! ¡Lata! ¡Lata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! A ver. Te voy a dar, pues, por ejemplo, esta mismo. A ver. Give it. Te la ha dado, se supone, ¿no? Sí. Ala. A ver si la tienes ahora en el inventario. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! Ya molamos. Vamos a ir a ponerte algo de ropa, ¿no? Que pareces un... Un dolinguero, tío. ¡Buah! Apuñaladame, tío. ¡Oh, co! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me deja fino! Hola, que viene un montón, tú. Por cierto... ¡Corro! ¡Monta, monta, monta, monta en el de este! ¡Corre! ¡Corre, Fénix! ¡Monta! ¡Que estamos jodidos! ¡Que encima viene otro coche! ¡Que mata, que mata! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tú! ¡He visto un coche por aquí pegando trompos y no sé qué más! Eso sería un tío seguro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a ir a ponerte algo de ropa porque pareces un dominguero. Que viene de... De vacaciones. Vale, vamos a esta zona segura de aquí. Vengo de la montaña, tío. Vale. De la monta... Mira este coche, tú. Este coche mola más porque, mira... Atraviesa todo, tío, ¿sabes? ¿Por qué esto no? Ahora, ahora. Ahí estamos. Vale. Por lo que he descubierto, Fénix, ¿vale? Hay luz por el suelo. ¿Nos han disparado? Sí. Hay luz por el suelo y luego si ves estas vaquitas y esto... Hay unos... Hay unos ciervos y vacas que salen en el mapa que son para cazarlos y... Y cogerles algo. No sé qué se les coge porque yo ya he cogido dos pero no les coge nada. Pero bueno. Lo malo es que cuando... Lo más seguro es cuando nos... Vayamos a la zona segura a lo mejor hasta nos maten. O sea, nos roben el coche, perdón. Así que vamos... Seguro. Habrá una peña que dirá, mira, vamos a robar el coche a estos pringas. Pero que de tiros, ¿no? Yo creo... Yo creo que si subimos por aquí... Mejor será así. ¿Eh? ¿Te están disparando? No, a mí no. Ok. Pues a mí se me han disparado. ¡Fuck! Vale, creo que aquí ya no... Ya hay zona segura, no se puede sacar las armas. Exacto. Mira. Un hippie. Vale. ¿Cómo se cambiaba la ropa? Aquí. Te tienes que meter aquí. Poner lo que tú quieras. Puede ser hasta policía, ¿eh? Te puedes poner hasta la ropa de poli y todo. Aquí dentro. Y aquí te puedes cambiar la ropa. A lo mejor me cambio la ropa también, a ver. Dar a la E y te saldrá. Yo, por ejemplo, me he puesto el de MS Models. Y te salen un montón hasta... Hasta... Mira, ¿ves? Mira un calvo aquí. Muy bien. Tomolón. El ranger. Hostia, si soy una tía. Una enfermera. Qué guapa. Un marine. Hostia, el marine, tú. A ver. Ay, guay. Mira, policía de autopista, tú. A ver. ¿Esto qué es? Hostia, el abuelico. Nada, ya me voy a quedar... Creo que me voy a quedar con... Con el que tenía, ¿eh? Hostia, paramédico. Un guardia de la prisión. Pero si son todos iguales, más o menos. Snow cop. Mira, policía de la nieve, tú. Mira, este es de seguridad. El de seguro, sir. Ese mola, ¿eh? Sí. A ver, Dorman. Hostia, mira. Un segurata. Nada, me voy a poner el de bombero que molaba, tío. El de bombero mola. El de bombero es power, tío. Es power. Yo me voy a quedar este bombero. Madre mía. Sí, que somos. Vale, somos la... Nos hemos puesto aquí de strippers. Porque vamos a ser las Candy Girls. No sé si habéis visto la película de la purga. Me parece que era la última, el del día de las elecciones. Creo que era. No, me parece que sí. Había unas tías que iban con el coche lleno de luces. Iban a ser todas sexy. Pues estas somos nosotros, las Candy Girls. Vámonos, Ferry. ¿Estará el coche aún? Eh, 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 eh. ¿Qué hace este pegándome tiro? Zorro. A mí no se me pegan... Tiros. ¿Me entiendes? ¿A quién estás pegando? A un tío que había aquí, tío. A un motoregista. Eh, a mí me hace falta munición. Me he muerto. ¡Me he muerto! ¡Qué triste! ¡Me he muerto de sida! ¿Te recuerdo que estás muerto? Joder. Por sangrado, tío. Por sangrado. Ah, claro. Como me ha disparado, pues sangrando me he quedado. ¿Estás aquí? Eh, mira. Tenemos cuatro clientes. ¡Joder! Están locos. Están vistos las tetas y se han vuelto locos. Hola, perris. Hola, perris. ¡Toma! ¡Cachondos! Tienes unos cachondos. ¡Cachondos! Bueno, Ferry. Vámonos a por armas porque yo me he quedado sin... ¡Ah, no! Espérate, que tengo... Que tengo. A ver. Cuchillo y linterna. Pues nada, me pondré un cuchillo. Por si acaso. Vale. Pues nada. Aquí pone que hay un... ¡Mira, mira! Un jabalí que podemos... Que podemos cazar. Vamos a pegar una paliza. Que nos mata. ¡Toma, jabalí! Ah, pues si le he pegado una solo. ¡Ah, que está vivo! ¡Toma! ¡Toma! Ahora que creo que sí que ha muerto, ¿no? Bueno, por si acaso... Te voy a decir que no lo veo, ¿eh? ¿No? A lo mejor es que vemos distintas cosas. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Hostia, que me echa! ¡Ya! Vale, ya lo he looteado, ya lo he looteado. Vale, vale. No sé. Me he subido aquí a la autocaravana, tú. Para salir para afuera, a ver. ¡Ya! A ver si encontramos un coche o algo. A ver. Una bici. Me ha dado... Pues nada. Nada de nada. Y en la bici no podemos ir los dos juntos. Joder. Empezamos bien, ¿eh? Nuestra aventura de... Prostitutas, ¿eh? De prostitutas. No somos prostitutas, tío. Somos... Las Kandeguil. Bueno, pues nada. Habrá que coger bicis. Mira, otra bici. Y ahí delante hay otra. La mía es mejor. Pero la mía me pone más el culo en pompa. Mira. Sí, la verdad es que no me salta, ¿eh? Haz un caballito... ¡Ah, es un caballito, Richie! A ver, ¿para dónde vamos? Hay que conseguir un coche o algo, Feni. Mira, todo el tío como salta. La mía no salta. La mía no... No es de montaña, entonces... ¡Uy! El tío como salta, tú. Con espacio lo haces. Sí, la verdad es que la mía no salta. La mía no... A ver si salto de la bici. Bueno, bueno. ¡Eso es un coche! ¿No? Eso digo yo, eso es un coche. ¿No lo podremos llevar, loco? Yo creo que sí, ¿no? ¡Hostia, y tanto! ¡Vámonos! ¡Ya hemos triunfado! Ahora ya no te darás más y todo. Si tú ves armas por el suelo, avísame. Porque a lo mejor es eso. Que lo vemos distinto, ¿sabes? Vale. Y yo las veo y tú no. O a lo mejor tú ves algunas y yo no. Yo lo que haría es ir directo a... A donde haya... Pues este, por ejemplo. Este tío, un superviviente. Lo matamos y le pillamos el arma. ¡Jejeje! A ver, a ver, a ver, tú. Aquí hay un arma, aquí hay un arma, un arma, un arma. ¿Dónde? Ahí va de atrás. Ah, sí. Ahí hay una. Cójela, cójela. No, no, coge, coge. Que yo he visto aquí algo. Que no sé qué es, pero lo cojo. A ver. ¿Qué he cogido yo? ¡Un taco de villar! Cuida, que le voy a pegar con... Ya verás tú. ¿Qué le pasa a este bicho que no se muere? Ya verá, ya verá. ¡Pum! ¡Eh, que me has pegado a mí! Por eso, por eso. ¿Tú tienes armas? Sí, sí, coge, coge. A ver, venga, va. Vale, pues ya estamos ready. Estamos ready, ya. Ya estamos. ¿Qué es eso? ¡Un lobo! Toma, pantera, desgracía. ¿Ahora qué? Toma. ¿Nos da algo? No, no nos da nada, tío. Pues nada, vamos a ver si podemos lootear por allá algo, tío. A lootear y a matar a toda la peña, eh. Que veamos, eh. A todo el que veamos. Le damos muerte, tío. Le damos muerte. Es que hay un sobreviviente por aquí, eh. Lo que no sé dónde está exactamente. Me pone que está aquí, tío. Pues, eh, a mí me sale un poco más adelante. Un poco más adelante. Yo creo que debe estar ahí dentro. De la nave esa. Vamos a mirar, a ver. Hostia, hay una caja aquí. ¿Esto qué es? ¿Un botiquín? Perfecto. Pues porque este es jodido de vida, pues se la da. ¡Eh! Me salió una, eh, aquí. ¿Del este? ¿Qué coño? No sé qué he hecho, tío. ¿Qué has hecho? No sé. Me ponía... Apreta la E para no sé qué. Le he dado. Sí. Y no sé qué has hecho. ¿Quién viene? Hay alguien. ¡Hostia! ¡Oh, coño! ¿Qué has hecho? Pues nada, ha explotado esto un poco, parece. ¡Hostia! ¡Me he muerto, Fénix! ¡He salido volando, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡He salido volando, Nen! Y el superviviente... Ahí sigue, vivo. ¡Joder! ¿Qué has hecho, tío? Hostia, tío. Había un tío aquí, ¿vale? Le he pegado un disparo. Bueno, unos cuantos. Y no me he fijado que de atrás había bombonas de estas explosivas. De estas de gas. Vale. Ahora dime dónde ha salido. Han explotado, tío. ¡Fénix! ¡Venga, venga, venga! ¡Estoy aquí! ¿Qué es esto? La pistola de engala. ¡Hola! ¡Hoy de Navidad! Mira lo que tengo. ¡Oye, que hay un tío ahí! ¡Chuu! Voy a pegarle un palizón. Me ha matado, tío. Voy a pegarle un palizón. Ven aquí, desgraciado. Lo tienes detrás. Lo tienes detrás. Le pego una paliza, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Y desgraciado! ¡Y toma, hostia! ¡Toma! A mí, amigo, no se le mata. ¡Mierda, no se muere el tío! ¿Qué, tío? Eso te digo yo. ¿Por qué no lo tumbas? Lo voy a intentar quemar, tío. ¡Va, cojo! ¡Ah! ¡Lo he achicharrado! ¡Lo he achicharrado! ¡Lo he achicharrado! ¡Ah! ¡No sé! ¡He de salir donde hay! ¡Fuck you, men! ¡Fuck you! ¿Dónde antes? Voy para allá. ¡Ah! Voy a pillar el camión ese de antes, guapo. Espérate que he visto un arma aquí. ¡Uh! ¡La quiero! ¡La necesito! ¡Es un AK! Vale, perfecto. Ya tengo AK. Voy para allí, Fénix. ¡Era achicharrado aún no talla, Fénix! Ya hemos hecho ya venganza, tío. ¡Venganza! Bueno, bueno. Ya hemos hecho algo hoy. Vaya, se me ha pinchado la rueda. ¡Qué mala suerte! Voy a cambiar de coche. Voy a cambiar de coche. ¡Oh! ¡Histo uno perfecto para nosotros! ¡Oh, me acabo de cargar a otro! ¡Me acabo de cargar a otro, tío, Fénix! Lo mío lo veo. ¡Me acabo de cargar a otro! ¡I am the king of the city, men! ¡I am the king of the city, men! He dicho que soy el rey de la city, loco, le he dicho. Estás hablando por el general. ¡No jodas! Y dice un chaval, ¿what? ¡Ese es por culo! Vale, voy a buscar el coche. Mira quién lo dice. El, 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 el que se llama... El falso Nexus. Yo he hablado, ahí he hablado como cuando hablamos en el pop. Con el mismo botón. Mejor es que se cambia el F11, a ver. No. No, no. Oye, al ciervo, tú, mira. Toma. ¡Eh, eh, eh! ¡Hoy va! Vale. Hay X y las X no sé para qué son. Oh, hasta luego. Hasta luego, eh. Vale, creo que son... Son armas, las X, porque aquí hay una pistola de bengalas, tío. Justo donde estaba la de esto, había una pistola de bengalas, tío. A ver, mira, ahí pone que hay otra cosa. Sí, son armas, eh. Las X son armas, tío. Mira, aquí hay una porra. Ya tengo una, por cierto. A ver, aquí atrás. Aquí atrás se supone que hay otra X. Un fajo de algo. Pero no sé qué es. Vale, la X es para lootear, tío. Donde salga en X, es loot. 100% confirmé. Que hay un pavo. ¿Lo matamos? ¿Dónde? A ver, espera. He visto una bolsita aquí. ¿Dónde, dónde, dónde está? ¡Eh, me han disparado! Has sido tú, ¿no? Sí, que disparabas. Tengo la vida al 30 y pico por ciento, tío. ¿Me podré poner un body clean? ¿Cómo se pone? Para chute. No me sale. A ver si es que hay más menús. ¡Ay! Animations, escenarios, créditos. No. ¡Oh, y va! ¡Que he tocado! Vale. ¿A la I? No. ¿A la L? ¿K? ¿M? No. ¿J? ¿U? Inventory. Vale. Eh, group menu. Join group. Nombre del equipo personalizado. Pepe. ¡Hala! Métete en el grupo, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde le he dado? ¿A la J? No. ¿A la N? ¿H? ¿A la U? A la U. Inventory. Usables. Duct tape, no. Eh, consumables. ¡Ah! ¡Ah! Smile medikit. Largue medikit. Consumis. ¡Hola! Al cien por cien. ¿Qué nombre le has puesto? Pepe. En mayúscula. A ver si... ¿Qué te dice? ¿Te dice algo? Nada. Si tú le das a lo de join group y le escribes Pepe en mayúscula, no te... Es que lo que he hecho ha sido crear un grupo. ¿More? Sabes. Yo he creado otro grupo que se llama igual. A ver, group menu. Join group. Con mayúscula. Pepe. Sí. You left Pepe, you joined Pepe. Severe te joined a group. Joined your group. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez y pon Pepe. A ver. Porque me ponía... Severe te joining... Que me he metido en el grupo, ¿sabes? Pepe. Pepe. Phoenix, join your group. Vale, ya estamos en grupo. Cuidado, cuidado, que me pega. ¿Qué? ¿Quién te pega? Este. ¿No te veo pegando en el aire? Claro. Estamos en el... A ver, me sale un punto tuyo. Sí. Mira, mira, mira. ¡Yuhuu! Estamos aquí. Venid a salvarnos, por favor. Vale. Entonces hemos descubierto que las X son... Respawn, ¿no? De armas y cosas. Vamos a ver si podemos pillar alguna ermita guapa por ahí. Coño, coño. A ver, ¿dónde hay muchas X? Juntas. Buah, aquí hay un montón. Aquí hay un montón. Vamos, pillamos para allá, a ver. A ver si pillamos algo. Este coche está ya hecho una mierda, ¿eh? Tengo un kit de reparación, recuerda. Ah, bueno, sí, es verdad. Bueno, pero lo usamos en un coche mejor, ¿no? No, no, esto. Sí, yo... ¿Qué es eso? ¿Una escopeta? ¡Hostia! Una escopeta acá, tú. ¡Eh! ¡Hostia! Espérate que voy. ¡Hostia! ¡Condúce tú! ¡He venido un zombie! ¡Hola! ¡Lo ha atravesado! ¡Es nuestro amigo! Bueno, pues nada. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Ahora qué! ¡Joder! ¡Da igual! ¡Hostia! ¡Vaya pelea! ¡Vamos! ¿Qué le pasa al punky este? ¡Toma! ¡Toma! Este viene también directo. ¡Uh! ¡Se ha apartado! ¡Ese tío sí que tiene buenos reflejos! ¿Qué le pasa a la vaca? ¡Hola! ¡Que la han matado aquí! ¿Cuántas piscis, no, tío? Si nos chocamos con una, ¿qué pasa? ¡Ah, nada! ¿He entrado en zona segura, ponía? ¡Sí! Pues aquí no hay. No, a lo mejor hay en alguna zona segura. ¿Qué le pasa al coche, que no tira? ¡La hierba! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Vale, vale, vale, vale! A ver, es por aquí. ¿A qué se supone...? ¡Hostias! ¡Uy! Bueno. Pues... ¡Vale! ¡Tengo GD! ¡Perfecto! ¿Qué te parece? ¡Ahí va! Pues nada, tío. ¿Cómo controlo por eso, eh? Aquí se supone que hay un montón de luz. Por lo que dicen. Vamos a probar, vamos a probar, a ver. Lo bueno es que no se puede dejar abierta las luces, tío. Vale, a ver si hay luz por aquí, a ver si es verdad. A ver si es verdad lo que dicen. Ah, pues sí, mira, aquí hay algo. No sé qué era, pero he cogido algo. ¿Eh? Creo que era un armamelo. Una palanca. Una palanca. ¿Y para qué le quiero yo una palanca? Palanca. Y con esta escopeta. Hostia, la... Ah, que no es una escopeta, es una pistola de estas de... De piratas, del leño de la catapum, chimpum. Vamos a ver qué más podemos luchar por aquí. La gente nos teme ya, eh, Fenix. La gente nos teme, tío. Nos han visto ahí matando peña ya. Ojo. Cuidado, ¿sabes? Ahora ya lo vienen. Estos son unos killers. Se han acojonado. Es que, tío, pues yo no veo más armas, tío. Yo tampoco. Creo que nos han engañado. ¡Nos estafaron, buen! Sí, sí que nos han estafado. Joder. A ver. ¡Jujú! Casi te doy y todo. Y lo que hay que tengo esto, pues al menos nos iluminamos, ¿sabes? ¡Hala! Ah, pero hay agua aquí arriba. ¿Cuándo tarda en caer esta bich? Hola, se ha escuchado un tiro, eh. Se ha escuchado un tiro, eh. Creo que he visto un tío en bici. Sí, hay un tío en bici. ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¡Ah, lo ha matado! ¡Lo ha matado! Pero creo que se escuchaba otro coche por ahí. ¿De qué sirve matar peña por eso? Uy, ni idea, tío. Porque de lutearle no le podemos lutear nada, creo, ¿no? A lo mejor sí. Espérate, la G, a ver. No. No, yo creo que, en todo caso, como mucho balas. No sé, tío. A ver. Bueno, de momento no tenía nada el tío. Lo que quiero mirar a ver es cómo se... ¡Oh! ¡Eh, eh, que me quieren apuñalar! ¡Toma, perry! ¡Hostia! ¡Hostia! Nos vamos a ir de aquí, ¿no? Sí. Sí, porque... Está viniendo mucha... ¡Eh, eh! ¡Hostia, te he salvado la life, tío! ¡Te he salvado la life, Fenix! ¡Eh, que va! ¡Madre mía! Te he salvado la life, tío, ¿eh? Habrá que repostar el coche. No sé si cómo se rep... ¡Cuidado! ¿Aquí hay que repostar? Sí. Vale, eh... Refuel al espacio. ¡Ah, hay que dejarlo pulsado, tú! Lo dejas pulsar y se rellena de gasolina. ¡Qué bueno, tío! ¡Echarrao, desgraciado! ¡Murió! Nos ha disparado, ¿eh? ¿Te ha dado a ti? Sí, sí, me ha dado. Me ha dejado a mitad de vida. ¡Joder! Pues yo tengo un botiquín. Te puedo dar un botiquín. Yo estoy casi al 100%. A ver, espérate, a ver cómo se daba esto. Ah, no, aquí no era. ¿Cómo era? ¿A la I? ¿A la L? ¿A la K? ¿A la J? ¿A la U? A la U. Inventorio. Aquí entro. Vendaje. Es mal mediquit. Ah, drop. A ver, lo he dropeado. Oh, oh. Creo que en el... Ah, sí, mira, ya está en el suelo. Está en el suelo. Cógelo. Sí. Está ahí atrás. En el culo del coche. Ahí. Ahí estamos. Y ahora lo... Lo... Con la... Con la I. Con la U. La U. Con la U. Le das el inventario a consumables y tiene que estar el... El mediquit. Ya le vamos pegando el rollete a esto, ¿eh? Poquito a poco, sí. Ya somos pros, ¿eh? Ya somos pros de esto, ¿eh? Que el menú es complicado. Es complicado los menús de estos, tío. Aquí se supone que también hay armas. Mira, ya hay algo. Aquí hay algo. Ahí voy a ponerme un arma. Esta, por ejemplo. Es que lo que coges tú, luego también lo puedo coger yo. ¡No jodas! Sí, sí. Hostia. Pues del tirón. Menos las armas, las balas, las podemos coger. ¿Es por aquí? ¿Y ese tío? ¿Dónde? A mí me sale aquí un tío. No, porque si no nos van a venir todos los bichos. Jale ahí. Que no hay nada, tío. Calla, calla, que tiene ar. Hijo de puta. Yo no lo veo, tío. Ahora sí que lo veo. Lo voy a quemar. Cuidado, Fanny. Bro, no. Con los chicharro. Toma. Mira, ahí viene otro. Yo no lo veo, tío. Es nuestro coche. Desapareció. No jodas. Pues estaba aquí, ¿no? Que estamos solos ante el peligro. Madre mía, tío. Madre mía. Yo creo que lo suyo ya sería ir a zona segura, ya. Y ojo, eh. Oh, tío. No me jodas. Vale, ahora para encontrar un coche. Tenemos una bici. Oh, qué chungo, tío. Señora. Voy a chicharrarle. Hola. No le he dado. Pues yo no veo a la señora. Oh, vaya boltereta le he hecho, loco. Vale. Eh, ¿se puede looter el zombie? Loot. Ala. Lo que pasa es que no sé qué me da. Un coche necesitamos, Fénix, tío. Urgente, eh. Está ahí adelante. You must stand in water to fish. Ah, ah, mira, aquí al lado. Aquí al lado hay un coche, tú. Para este lado de la carretera. Uy, cómo corremos. Qué sessis. Para este lado de la carretera hay un coche. ¡Muere! Nos ha robado el coche, Fénix. Pues tiene toda la pinta, eh. Bueno, a mí me sale que hay un coche todavía. Voy a mirarlo, a ver, eh. Bueno, que te van un montón, eh. Te van tres tíos. Bueno, bueno, da igual. Vamos a ver si podemos coger un coche. A mí me sale que hay un coche todavía. Lo que no sé si es lo mejor es que tarda un poco en desaparecer el punto ese del respawn. No tengo ni idea, tío. El coche... El coche aquí no está, eh. ¡Joder! ¡Joder! Nos ha robado el coche, cabronazo, tío. Aquí vamos a pillar. Qué mala persona, tío. ¡Erraco, nene! ¡Vámonos! Mira lo que te he encontrado, eh. Madre mía, un poco chuster. Pero sirve, sirve. Mientras nos lleve. Mientras nos lleve, funciona. Ah, para allá. Para allá. ¿Por dónde quieres ir? Por ahí, pero... No se puede. Que ya pasan por ahí. Me hace ilusión. Vaya, una caja dando por culo. Buah, el coche este me parece a mí. Quedamos más rápido hasta con las bicis. Vaya. No ha pasado nada, no ha pasado nada. ¿Eso es un tío? No. Pues nada, vamos a coger un vehículo que... Pero es que se va para la derecha y todo. Es que lo ha reventado la piedra, tío. Nos atraviesan las... Las plantas, tío. Es verdad que se puede poner desde el interior. Yo quiero verlo. ¡Toma! Ostras, que sí. ¡Toma! Está hecho una mierda, eh. Buah, le faltan hasta las radios, ¿sabes? Nos han robado las radios, tío. Vale, ¿sabes con qué voy a ir yo? Con esto. ¿Que voy a hacer? Sí. A ver si puedo arrollar a alguien. Con él. ¿Esto correrá? ¡Hola! ¡Súbete aquí, súbete aquí! ¡Ven, ven! En la pala, en la pala. Ponte en la pala. ¡Ah! ¡Oh, shit! Que me matas, me matas. Espérate que me baje yo. Que si no, me matas. Vale. A ver, súbete y agáchate. Súbete y agáchate, a ver. No creo, eh. Espera. Ponte y agachado, a ver. Voy a ir poco a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. Lo que pasa es que yo creo que cuando... Mira, que me mata, eh. Me cojo y me caigo. A ver. Me salgo, eh. Sí, ¿no? Vale, te voy a bajar poco a poco. Te voy a bajar poco a poco. Está intentando salirla, tía. Vale, vale, vale. Por si acaso, no vamos a hacer el loco. ¿Qué vais a pillar tú la furgoneta? La furgoneta, sí. Oye, ¿podré volcar el coche? Si le faltan ruedas, ¿no? A la furgoneta. Prueba. A los malos explotan. ¡Opa! Estoy con la furgoneta del player. Es verdad. Mira, mira. Vení, mira qué control. ¡Toma! Víjate a chafar al... Al... Al zombie. Ah, no puedo, tío. ¿Y si lo recojo? Víjate a recoger al enfermero. ¡Vení! Buah, nada, tío. Da igual, vamos a la zona ya esa buena. A ver dónde hay que ir. Arriba, ¿no? Arriba yo creo que tardamos menos, sí. Hay menos camino para ir para arriba. Pues habrá que ir por la carreterita esta de aquí. ¡Vámonos! ¡Vení lo que llevo! ¿Qué llevas? Mira lo que llevo. ¡Ah! Llevo cerdos. Llevo cerdos. Llevo cerdos. No sé qué es. A ver si la puedo pillar. Eh... Soy del de recogida de basura en la calle. Recogida animal. ¡Oh, hostia! ¡Hostia! Adiós, Pantera. Lo siento. Llevo un cerdo. Llevo un cerdo dentro del... Pues no te lo veo. Del de este. Pues lo llevo, lo llevo, eh. Te lo juro. ¿Eh? ¿Cómo es? ¡Niú! ¡Niú! ¡Hala! Aparece un tío ahí. Espérate que me lo lle... ¡Eh! Que me quiere disparar. ¿Dónde está? Me los paro. Me paro las balas. Toma, desgraciado. Me paro las balas, loco. Hostia, nada más que no me las paro, eh. Cuidado que te disparan a ti. Me llevo una vaca. Me llevo una vaca, Fénix, ahora. Ahí va, queda para la derecha. ¡Coño! ¡Eh! ¡Hay un molotov! Espérate. Primero vamos a matar al tío este. Vale. Vale, ya tengo el molotov. Ahora lo tiraré dentro de la zona segura, Fénix. Desde fuera. ¿Qué te parece lo rebelde que soy? Buena idea. ¿Eh o no? Sí, sí. Sí, tío. Es lo suyo. ¡Un zombi! ¡Llevo un zombi! Sí, sí, no le dejo la vaca. No le dejo la vaca. Por aquí, por aquí. Se lleva una vaca también. Ya la verás tú. No sé si la ves, pero yo sí que la veo. Supongo que ya la verás cuando... Cuando tal. Voy con la vaca ahí encima, ¿sabes? Ha llegado el granjero a la zona segura. ¿Qué tal de gasolina llevas? Menos de la mitad. Está volentos y ya. Sí, está aquí. Sí, está aquí además. Hemos entrado en zona segura, pone. Ah, pero aquí se puede... ¿Desde aquí se puede sacar las armas? ¿O ya no? A ver si puedo tirar el... ¡Mira dónde hay un camión, tío, ahora! Ya. Igual le traigo a alguien. Tomad por culo el camión. A ver. Espera, espera que lo quito. Lo quito para que pueda subir y meter. Mira, 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 mira. Es mío. Súbelo. Ah. Pero si esto no se puede meter igualmente. Igual por aquí, por este otro lado. Oh, se ha quedado la vaca aquí. Y no puedo coger el molotov, tío. No puedo. No puedo pillar el molotov. ¿Quién es ese? ¿Dónde lo tienes? Voy a mirar hasta... A dónde lo puedo... Desde dónde lo puedo tirar, tío. A ver. A ver si me dice que lo puedo... Que haya salido de zona segura. Pues supongo que esto está muy lejos ya, tío. No creo que llegue. ¿Eh? De aquí. No, tío. Aún no me sale de la zona segura, eh. Aún no me saca, tío. De la zona segura, tío. Ahora, ahora, ahora. A ver cuándo se me pone. Espérate, a ver. Ese será el límite, digamos. A ver. A ver. Un poco más. Un poco más. Ah, aquí es, tío. Vale. Desde aquí puedo lanzarlo. A ver. Fénix. Más para largo. Tú dime dónde cae el molotov este. A ver. Espera, espera, espera. Que voy para allá. ¡Hostia! Que me has echado el ron sin querer. Pero, ¿por qué? Vale, vale. A ver ahora. ¡Ya! A ver si cae dentro. Nada, tío. Nada, no cae dentro. Ni loco, eh. Qué va, tío. Espérate, me monto contigo. Monta, monta. Que estoy intentando a ver si salto y entro dentro del camión. A ver, a ver, a ver. Vete los molotov también. Para allí. Ala. Venga, venga. Que tenemos buena suspensión en este camión, eh. ¡Dale caña ahí! Que lo malo es que se da en algunos sitios, tío. Y se queda parado. A ver. Vamos. ¡Ándale! ¡Vamos! Uy, va. A ver, tira más para la derecha. Tira por la derecha. A ver si por la derecha hay algún salto. Yo creo que por aquí, mira. A ver. A ver si entro entre los dos árboles. No. Partidico. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¿Explotamos el camión? Ponte ahí donde están las bombonas esas rojas. ¿Esta de aquí? Sí, sí, sí. Ponla ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? Hemos parado los dos. Pues, gente, lo vamos a dejar por aquí por el fracaso ese del que hemos tenido. Porque vaya delito también la nuestra. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de zombies. La verdad es que ha estado bastante chulo, ¿vale? El hecho de un survival zombie aquí en GTA. Ha estado bastante guapo y además con peña y tal. Hemos matado a tres o cuatro, ¿eh? O sea que está súper bien la cosa. Hoy hemos hecho, va a ser un poco el chorra que otra cosa. Así que nada, gente, espero que os haya gustado de verdad. Ya sé que no es el pop live, ¿vale? Pero es roleplay también en zombies. Pero está bastante chulo también. Así que espero que os guste. Un beso enorme. Y hasta la próxima. ¡Bye, bye! Adiós.